¡Qué sabrosidad! ¿Qué será? Ahorita más adelante le vamos a estar diciendo, conéctense, por favor, ya está aquí con nosotros. Chef, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas? Se dijeron que andabas de visita, Dani. Y así es como comenzamos. Oye, puro regalo. Y este es un regalazo, un platillo muy especial, ancestral también de nosotros. Todos conocen la cochinita clásica, como el recado naranja o recado rojo, con estas famosas semillas de asciote, que son estas, mira, nunca las han visto en semilla, ¿eh? Hombre, pues aquí tenemos todo lo original y eso es lo importante. Vamos a hacer ahorita cochinita negra, como están viendo acá. ¿Qué tenemos acá? Rapidísimo. Ya tenemos carne ya cocidita. Ya tenemos carne de jabalí o puerco. Normalmente se hacía por maya. Estos famosos mayas con estos recaudos. Este recado negro es como si fuera un mole de los mayas, que es impresionante. ¡Qué delicia! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tostar chiles, vamos a tostar ajo, vamos a tostar cebolla, para que tenga ese color tostado artesanal. Y vamos a tostar... Ah, pues mira, mira. Mira nada más. ¿Cómo le dimos este tostado para poder hacer este recaudo? Esto es cebolla, ajo, chiles, chiles rojos, huele impresionante. Todavía no lo mezclas, ¿eh? Tortilla de masa azul y un poco de ajiote. Entonces, hermano, te encargas de molerlo. ¿Qué te parece? Es un placer, claro que sí. Velo moliendo. Vamos a darle. Soler, por favor. Oye, ¿qué chile es? ¿Es chile ancho? Es chile guajillo, chile guajita. Y le puse unos sabaneritos tostaditos. Mira nomás estos sabaneritos tostados. Ve nomás qué delicia se ve. Este ajo es espectacular. Ay, papá. ¿Y no le saques el tallito? No, así lo vamos a dejar. Sí, órale. ¿Para qué? Porque ese ya tiene un tatemadito, un quemadito especial. Cámara, enséñales. Obviamente, tortilla de masa azul ya tostada y quemada. Que eso le va a dar el color a nuestro recado. Le va a dar color a nuestro recado negro. Cuerpo. Cuerpo, color, todo. Ajiotito. Aquí, por ejemplo, aquí el ribas. ¿No viene el ribas? Este es el que más cuerpo tiene por la cebolla. Amigazo. Ay, papá. Y por la tortilla. Jugo de naranja ácida. Siempre jugo de naranja ácida. Oye, natural, ¿verdad? Claro, con naranjas naturales. Aquí las tenemos. Mira, esta naranja ácida le da un sabor especial. Juanito, ¿cómo vas? Ahí vamos. Mira el perjito. Mira cómo lo traigo. Hombre, pimientita. Pimientita también en... Pimienta, claro. Obviamente, caldito. O fondo de puerco. De la misma carne, ¿no? De la misma carne, exactamente. Yo no más. Ahora sí, échale una molidita, amigo. ¿Sal no le pones o qué onda? Ahorita lo vamos a ensalar acá. Sobres. ¿Para qué? Para darle ese saborcito acá. Aquí la carne ya agarró, obviamente, con hoja de plátano. Exacto. Ya tiene mantequita. ¿Sí le aporta sabor el plátano? Claro, claro. La hoja le va a dar un sabor especial. Ok. Ahí, como muy, muy, muy especial. Entonces, aquí el amigo le está moliendo bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Obviamente, vamos a utilizar tortillitas de masa azul para hacernos unos buenos tacos. ¿Qué pueden hacer? Unos tacos, una torta de cochillita negra, un panuchito. ¿No les gustan los panuchos? Saben espectaculares, saben buenísimos. Amigo, ¿te encargas de calentar las tortillitas? Sí, ahí va. Dale, dale fuego. No, no, brother. Esto está espectacular y no lo he probado. ¡Ah! No, ¿en serio? Vacéaselo, vacéaselo. Vacéaselo todo. Vacéaselo todo. ¡Opa! No, mi rey. Hombre. Se ve que está espectacular. No, 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 no sabes qué sabor va a agarrar ahí. De verdad, de verdad que tenemos unos sabores. No, 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 de verdad, 20 veces. De verdad que lo pruebo y lo vuelvo a probar y lo vuelvo a reprobar. Ah, o sea, directamente con la soja de plátano. Ahí para que se cosa, le da sabor, le da cuerpo, le va a dar unos sabores aquí especiales. Vamos a checar cómo está el rollo aquí de la sal. Oye, no tiene un... ¡Ah! ¡Huélelo, amigo! ¡Huélelo, por favor! A ver, sí. De verdad, de verdad. De verdad, esto es... Es espectacular. Es trabajo artesanal, ¿eh? No, 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 saben, esta receta, con estas semillas y esta pimienta, agarra un sabor especial. Vamos a ponerle sal, amigo, pruébalo. A ver, vamos a ponerle salecita. Vamos a agarrar un poquito de salecita. Vamos a echarle otro poquito aquí, yo traigo otro poquito de relleno negro. A ver. Mira, ahí está, súper especial. ¡Híjole! Dale, 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 dale. Vas, Juanito, vas, Juanito. Vamos, vamos, Juan. Amigo Juan, dale, dale, duro. Oye, qué rico, ¿eh? Vamos a agarrar otra cucharita. ¿Quién calentó ya las tortillitas para echarnos un buen taco de cochinita? Aquí estamos, aquí estamos con la... Mira, mira. Están agarrando un calor súper especial. Tenemos sabor especial, ¿eh? Mira nada más. No, hombre. Anafra especial. Qué gusto y qué placer cocinar con estas personas tan importantes. Yo me sigo a decir, con estas bellezas. Con estas bellezas, hombre. No te culpo, pero bueno. No te culpo, pero así estoy. Sí le falta sal un poquito. Sí, vamos a dejarlo sazonar un poquito. Obviamente, esto tienen que dejarlo reposar un poco. Voy por sal de grano. Voy por sal de grano. Rapidísimo. Sí, sal de grano es importante. Mira, le podemos agregar unas poquitas de semillas de aciote. Ahí les va, muchachos. Ahí les va. Y ahí les va la sal, ¿eh? Ahí les va. Yo siento que va un poquito. Yo siento que va un poquito. No, a mí no me cae bien ese chef. Yo siento que está un poquito. Eso. Así para atrás. Para atrás. Pues sí, hay que ser originales. No, no, no. A ver, pruébenle. Imagínate. A mí me gusta echarlo, pero aquí en la gorra y que caigan. Ah, perdón. No, es que todo tiene su chiste. Y todo tiene su sazón. A ver, ahí les va, ahí les va. Ahí les va, ¿eh? A ver. Échale. ¿Eh? ¿Ya se la vieron? Súper, súper bien. Oye, como algunos dicen que están mal a mí, déjame echarles tantita sal ahí al taquinito. Ándale, tómala, tómala, taquinito, tómala. Tómala. Estas tortillas ya están calientitas. Ya estamos en chile. Vamos a darle, mira, vamos a dar de cuenta que ya tenemos aquí dos horas de cocción. Ok. Sí, para que agarre ese sazón, ¿verdad? Oye, ¿tanto tiempo es de cocción? Sí, sí, más que nada para que la carne esté suavecita. Pues temperatura baja. Sí, claro. Entonces, vamos a ponerle acá. Su camita, su camita. Camita de frijol. Nunca va en ninguna sección, pero no hay que comer. Un buen taco, de verdad, de verdad. Un buen taco, bien elaborado, bien preparadito. Regálame pinzitas, amigo. No, están especiales, ¿eh? Mira, ahí está. Por acá. Acá. Vamos a agregarle otro poquito de sal porque para mi aroma le faltó un poquito de sal. Para mí, ¿eh? Para mí. Oye, mi rey, mejor poner cebollita morada. Claro, aquí hice una salsa de habanero con mango para darle un sabor diferente y un sabor especial a esta receta. Una más. Porque me encantan, me encantan los sabores tropicales. Mira. Oye, ¿y sabes qué me gusta? Las texturas y los colores. Eso, eso tiene un color, una textura impresionante. Pero, ¿qué quieres? Y una gotita de naranja también. Que le pongas esa salsa de habanero con mango, por favor. ¿Salsita de habanero con mango? Por favor, amigo. ¿Qué hacen, eh? Que se vean los trocitos de mango, que se ve el habanero. No, no, ¿sabes? No, no. Estamos, pero... Me está haciendo... No, estamos alivando todo, de verdad. Ya no puedo ni hablar. Amigo Juan, por favor. Venga. ¿Quieres salsita de mango? No, no. ¿Quieres salsita de mango, amigo? No puedo dar cebolla cruda. Ah, sí, sí, es manguito, solo manguito, solo manguito, ahí está. Ahí está, ahí le vas a morder, ¿eh? Gracias, gracias, va. De verdad, que qué ricura de taco. Ahí va. De verdad, yo quiero ya robarle una mordida a este señor. ¡Ah, qué ríe! Pero no al señor, sino al taco, ¿eh? De verdad, un sabor impresionante. Un sabor súper genial. Esta cochinita negra no la van a encontrar en otro lado.